Con la animación de botargas, malabaristas en zancos, arcos de globos y música en el domo de la colonia obrera de Ticul, se vacunó contra el coronavirus a menores de 5 a 11 años de edad. Acompañado del secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, el gobernador Mauricio Vila Dossal supervisó en el módulo la aplicación de la primera dosis de Pfizer pediátrica. Pues un poco más protegidos, aunque tenemos que seguir siempre los protocolos de salud que nos han dado. Más por ellos, porque ellos están más expuestos que nosotros igual. Aparentemente no, pero sí, sí están expuestos más ellos, porque ellos son los que se llevan más las cosas a la boca. Ellos agarran todo, están en una etapa de que ellos están explorando. Pues que lo hagan porque es para su bien de los niños. La aplicación de la vacuna deja a los padres más tranquilos, sobre todo ante el regreso a clases presenciales, pues tienen más confianza al enviar a sus hijos a la escuela. Pues sí, nos deja un poquito más tranquilos, pero pues siempre hay que seguir con los protocolos de seguridad, como es el cubrebocas y el lavado de las manos. Pues sí, ya un poquito más confiados ya que tienen su vacuna y antes las mandábamos y no tenían la vacuna y pues no sabías cómo van a regresar a la casa. De forma simultánea y hasta el viernes, se suministra el biológico a menores de 5 a 11 años en Chemash, Tekash, Jalachó, Yashkabá, Tikul, Motul, Mashkanú, Oshkutskab, Konukmá, Peto, Isamal, Akanké, Tishkokop, Tinum, Akil, Muna, Chichimilay, Tekit, Konkal, Seye y Buczotz. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.